Hola, estoy aquí en las fiestas de lucha. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a todos los participantes, todos los bailarines que son todos estupendos. Muchísimas gracias. Gracias. En un mundo de vida, partiendo la partida, donde nos queda, que no hay. En el cielo, en estados pasajeros, donde nos queda, que no hay. Y a la gloria nos grita, y a la gloria nos grita, y a la gloria nos grita. No me diga, perdiendo la partida, donde nos queda, que no hay. Siente en el cielo, en estados pasajeros, Que nos queda Cada amor ya nos grita 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 ¡Aplausos! 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 Ya cayó el telor con el agua cero, fue esa inercia gris la que me llevó hasta allí. El viento se eleva y arranca, la vida se pasa, no tiene remedio, la ambidia que todo lo mancha. El fuego, el camino y esto nos separa y verde, 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 verde como siempre. Verde, 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 verde como siempre. Y cuando me paga, mira frente a mí, ya no hay prisioneros en esta ciudad. Y cuando el agua me va a llevar y no quede nada, nada ya no queda nada, nada ya no queda nada. Queda, nada, nada... ¡Aplausos! Queda seingersal la que gobernante, nada ya no queda nada. Laшейza canta del agua no queda nada, nada ya no queda nada. Ya cesó el rumor frente a los espejos fue un delirio an Shine. El que me alejó de ti, el viento se eleva y arranca La vida se pasa, no tengo el remedio, la envidia que todo lo marcha El fuego es camino y esto nos separa y verde, verde, verde Verde como siempre, verde, verde, verde Verde como siempre y cuando me paro a mirar frente al mar Ya no hay prisioneros en esta ciudad Y cuando el agua no vuelva a llegar y no quede nada Ya no hay prisioneros en esta ciudad 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 No se ve, para qué, si ya no la vas a convencer, ya se ve, me metí incompletada con cada imagen, se arrebató con mi nueva compañía, cuando sumaban ya no había inocente y no habrá, tanto de sirenas, los lazos se apretan y solo se cantan, de un paso no gane, torcerse sin más, cuánto podemos aguantar si ya no hay nada, no querían bañar, con el papel, con la fragia en los cuadros, la actitud de nuevos visionarios, ya distinto cuando todo día ya hubo una eterna, en el vacío, mientras me dudaba, mi alma sin norte, allí se encontraba, como soñaba, pasa por la canción, que buena fea. En el vacío, mientras me dudaba, mi alma sin norte, allí se encontraba, como soñaba, esa poca canción, que buena fea. En el vacío se encontraba, como soñaba, pero otra vez, a esa vieja promesa, ¡Vale! En el vacío, ya no hay nada, ya hubo una eterna, ya hubo una eterna, No, 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 no No, 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 no